¿Cuál es la primera vez que estás aquí? Es el segundo año. Segundo año. ¿Qué has visto que te guste del festival? Pues mira, que soy un friki de las series de televisión desde hace 25 años, porque además hace 25 años he empezado a trabajar en televisión, y es una oportunidad magnífica para ver todas las novedades, las tendencias, hacia dónde van los movimientos en el mundo de las series. Aparte que Canal Plus lo hace siempre muy bien. Pues ya ves. ¿Y qué cambiarías del festival, tu opinión? Pues en mi opinión, cada año va mejorando, porque este año además de ser en Madrid, se va a hacer también en Barcelona, en Málaga, con lo cual yo creo que lo único que se hace es mejorar e ir innovando, incluso en un momento de situación económica delicada como la actual. ¿Qué series has venido a ver? He venido a ver fundamentalmente a haber estado muy enganchado con The Nick, y estoy muy enganchado también con The Blacklist. Sí. Vale, creo que a lo mejor me lo has contestado ya, pero ¿eres seriéfilo? A tope. A tope, claro. ¿Cuáles son tus series favoritas? Mi serie favorita sigue siendo, una de mis series favoritas sigue siendo CSI Letters Criminales, en el entorno, digamos, más abierto. Y luego, desde luego, The Walking Dead, que estoy también absolutamente enganchado. De Nick, The Blacklist, como te he dicho antes. No sé, es que tengo un montón... Es que no me sale ahora las cinco... Breaking Bad ha sido uno de los espectáculos, como Soprano, etc. Bueno, ya para acabar, ¿tú crees que las series han sustituido al cine? No, yo creo que son complementarios. Es verdad que está habiendo un tránsito de actores de cine a series, pero creo que en el mundo del entretenimiento son absolutamente complementarios. Antes que nada, ¿es la primera vez que vienes aquí? No, he venido todos los años, menos uno que está de viaje, por trabajo. Sí. ¿Qué series has venido a ver? Hoy, sobre todo, Fargo, pero he venido un rato antes a ver qué me pillaba, y mañana sí que haré un poco más de maratón, tengo muchas ganas de ver Gotham, American Horror, lo nuevo de Marvel Legends of Steel. Vale, ¿qué es lo que más te gusta de este festival? Pues más la posibilidad de verlo en pantalla grande. O sea, me gusta mucho la experiencia de cine en pantalla grande, y es algo que con las series no podemos disfrutar, y la verdad es que mola mucho. ¿Y algo que cambiarías? Quizás las colas, siempre me quedan muchos años, pero bueno, estos son cosas que te lo puedes cambiar. Siempre muchas veces tendrías ganas por las colas, y siempre creería que para cosas que prevén que haya mucha gente que pudieran dar entradas, aunque sea que las cogieras con tiempo y no tener que estar aquí dos horas. Entonces imagino que te consideras seriéfilo. Sí. Sí. ¿Cuáles son tus series favoritas? Esquiettex, sobre todo. Soy de estilo a muerte. Este verano, por ejemplo, estuve viendo a Gillian Anderson en el Londres, que estaba haciendo un trámite llamado Deseo, sigo siendo muy fan de ella, esquiettex. Ciencia ficción en general, Doctor Who, me gustan mucho las británicas de época, Río de Antonavi, Crampo, todo lo que está en la BBC. Y ya por último, ¿tú crees que las series se han sustituido al cine? No, absolutamente, pero sí que me parece que están dando un producto que antes no existía, y sí que es verdad que es súper de otras normas, y que se puede hacer una calidad muy alta. Sí, o sea, están hablando ahora de Edad de Oro, de la televisión, o sea, exactamente por esto. Sí, sí, o sea, no me parece que es porque no se estén haciendo buenas películas, buenas películas se siguen haciendo, lo único que, de repente, la diferencia con la calidad entre el cine que nos llega, y las series que nos llegan, sí que es bastante notable. ¿Es la primera vez que vienes aquí? No, ya he venido dos años, está muy bien. Sí. ¿Qué series has venido a ver? Hoy he venido a ver Fargo, que llevaba un par de semanas esperando para verla aquí, y no empezar a verla por ahí. Y quería venir mañana a ver la tercera de Arrow, el principio de Arrow, y también de Nick, pero me han dado entradas para ver el Sonic Highways de Foo Fighters, así que me voy a saltar. Ah, bueno. Vale, ¿y qué es lo que más te gusta de este festival? Pues, bueno, el ambiente, la... la mercadotecnia esta de hacerte fotitos, con cositas de estas. Y, y bueno, pues eso, no sé, encontrar siempre, encuentras con gente, hay conversaciones, y es divertido. Sí. ¿Y algo que cambiarías? Algo que no te acaba de... Pues, no lo sé. No he venido todavía a verla en un taller, y yo creo que los talleres puede ser bastante bien, es algo que tengo que probar, a ver si me puedo escapar esta vez, a ver alguno. Y cambiar, pues no sé, yo creo que está todo bastante bien, no... Entonces, supongo que te consideras seriéfilo. Sí, pero no muy, muy silencio. No muy duro. Porque hay gente que dedica su vida a esto, y hay otras cosas aparte de las... Claro. Soy más tirífilo. Más bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus series favoritas? Ahora mismo, yo diría que, por ejemplo, este año me ha gustado mucho Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire. Es una serie muy interesante, sobre todo también por la temática, con los ordenadores de los 80 y eso, está muy bien. Y luego, pues bueno, yo creo de las típicas, The Wire, sí, soy típico que hago hacer, Soprano, soy fan de Perdidos, le pese a quien le pese, y Fringe también me gustó mucho. Yo intento ver casi todo, es que es imposible, ya llega un momento en que es muy difícil. Pero así como series de la última etapa, yo creo que lo toco todo. cosas más interesantes a nivel de escritura de guión, como puede ser The Wire, o Breaking Bad, por ejemplo, que es una pasada, a cosas un poco más livianas, tipo Arrow, por ejemplo, ¿no? Sí. Como fan de los superhéroes, me parece una serie estupenda. Bueno, ya la última pregunta, ¿crees que las series han sustituido al cine? No, creo que son muy complementarias, lo que ocurre es que creo que el cine ha llegado a las series, y eso es importante. Sí. Ahora sí que se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer en películas, por temática, por tiempos, por lenguaje cinematográfico, propiamente he dicho, y creo que ahora en las series han cogido ese testigo, precisamente para poder llevar a un paso más allá, lo que antes en cine, pues tenías que irte a hacer, o biologías, que algunas pueden ser incluso innecesarias, o bits, desde mi opinión, y poder a lo mejor potenciar un poco más el desarrollo de personajes, de historia, de creación.